¡Vamos, Emilia! ¡Sacúdelo! 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 ¿Está rico? ¿Está rico? Es un pedazo Yo le acabo de limpiar la cara y las manos, ¿sabías? Sentate Sentate Ahí está, más cómoda Bueno, sentate entonces ¿Estás bien? ¿Cómo va a ver? ¿Estás comiendo la capa? ¡Una papa! ¡Mmm! ¡Qué rico! Ahí está ¿Más? ¿Así toda la noche? Es que es muy redonda la pera, tía ¿Qué? Contame, ¿estás comiendo pera? ¿Estás bailando? ¡Bien! Te despeinaste todo Mira el flequillo este Ahí está, listo Listo Ok, un hecho para ahí también ¡Bien! Ok, va ¿Ya está? Va 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 Ahí está Va Ya vale Yo te la doy todo Yo te la doy todo Pero antes ya está la cocina Yo te la doy todo Ahí está Sí está Emilia, ¿te gusta la pera? Ahí está Ahí está Encontró la lija que está usando el patín Muchas gracias No, 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 no Los únicos dos outlets que no tienen cover Mira, Vanessa, los encontró No No, 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 no Pero ya, vamos ¿Qué pasó? No 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 ¿Qué pasó? Mostrame ¿Qué te dijeron ahí? ¡No! Nervioso ¿Qué pasó? Señorita ¿Qué te dijeron ahí? ¡No! ¡No! Vamos ¡Fuera acá! ¡Venicia! Le está contando a la vanes ¡No, no! ¡No! ¿Qué acusas? ¿Qué le acusas a los tievos? ¿Qué te dijeron ahí? ¡No! ¡No! ¡No!